Ahora, también hay que ver un oficialismo nacional en paso. A ver... Claro, vos sos gobierno. Bueno, el presidente es presidente. Pero Macri fue a paso en 2015, no en 2019. Sí. Bueno, entonces, lo que voy a decir es que tendría que ser el candidato Alberto. ¿Qué? Debería reelegir el presidente. Digo que para un oficialismo, que su presidente vaya a paso con otros competidores, es por lo menos extraño. ¿Y cuál es la otra opción? No, no sé. No sé. Hace mucho que no... ¿Que no hablás con Alberto? Hace mucho que no tengo idea en qué andan, así que... Ajá. Pero...